Tomar decisiones significa tener libertad y ser quien se quiera ser, pero también asumir la responsabilidad del resultado de nuestras elecciones. Estamos de vuelta en… La Hora del Regreo. ¡Hora de cocinar! ¡Bien! Primero, la primera. ¿Manos? Nos infectamos las manos. ¡Manos! ¡Mueva bicho! 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 Cuéntenos qué vamos a cocinar el día de hoy. Ricos y sabrosos hot cakes fríos. ¿Hot cakes? ¡Cupcakes! ¡Cupcakes! ¡Cupcakes fríos! Mi Tania no a veces es medio mal, pero vale bien. ¡Ok! ¡Cupcakes fríos! Para esta deliciosa receta necesitamos mantequilla, granola, yogurt, capasillos y para decorar, chocolate líquido y dulces. Recuerda que es muy importante tener todos nuestros materiales listos para poder hacer esta receta. Y si necesitas ayuda de un adulto, no dudes en pedirla. Ahora sí, manos a la obra, chef. ¿Qué requerimos, por favor, mi asistente personal? ¿Qué necesitamos? Necesitamos mezclar un poco de yogur. Un poco de granola, yogur. Tenemos mantequilla derretida de helado, granola, yogur, que va a ser lo primero que vamos a usar. ¿Y con qué vamos a decorar, Adi? Con chocolate, lunetas y granola y pasos. Ok, muy bien. ¿Listos? Vamos a ver. Ahora, vamos a vertir aquí para hacer una sola pasta. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Pero primero, chef, hay que mezclar para hacer la capita, la costrita de nuestro capito. Así resulta. A ver, cada uno de nosotros necesitamos un capacillo. Por favor, agar un capacillo. Para ponerlos pequeños 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 pequeños. Para ponerlos aquí en nuestros moldecitos. Muy bien. Gracias. Capacillo, moldecillo. Vamos a ver. Gracias. De burriquillo al platillo. Muy bien. Ribo, ribo, ribo. Viene, viene. Muy bien, muy bien. Y ahora sí. Un poquito le ponemos de mantequilla. Mantequilla y granola. Por favor, para pasar. Si quieren, no, aquí, 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 aquí. En ese, en ese, claro. Por supuesto que sí. En ese, ya ves, te engañé. Sí. Vamos a ver. Esa. La mantequilla. A ver, aquí está para que. Mantequilla, que me encanta. Y te echamos. Por favor. Granola. Granola. Mantequilla. Aquí a la cámara, aquí a la cámara, que se vea. Ok. Y por favor, por favor, niño de la cámara, uno bambino, capta bien. Me encanta, me encanta. Y lo mezclamos. Y lo mezclamos. Eso que lo hagan los bambinos. Muy, muy bien. Puedes ponerme más granola, Abby, por favor. Que los bambinos lo hagan en casa para que aprendan a hacer la receta de ricota de la cuchara, que soy yo. ¿Cómo van, bambinas? Con eso, muy bien. Muy bien. Ya tenemos la costrita aquí de nuestra. Rica y sabrosa. De nuestro cupcake, de nuestro pie. Y vamos a ponerlo en los capacillos. Exacto. Muy bien. Cucharadita. A ver. Los capacillos quedan muy riquillos el platillo. ¡Ay! Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, pásenme su... Vamos a ver. Ajá. Ah, mangiare, mangiare. Mamma mía, es eso religioso. Un rico y sabroso postre para este tiempo de calor, que hace mucho calor. ¿Les parece bien, bambinos? Muy bien. ¿Verdad? Sí. ¿Ahora? Adi, ¿puedes ayudarnos a ir aplastándolo? Ah, importante, por supuesto, lavarse las manos. Bien. Adi y mi. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. De acuerdo, vamos aquí haciéndolo. Vamos a ver. Ya tenemos aquí todo esto. ¿Y ahora qué sigue, chef? Ahora, el yogur. El yogur. El yogur. Puede ser del sabor que tú quieras. De manzana, de mango natural, que tú quieras. Bien, en este caso, vamos a ver. Empezamos de este lado ahora. Milo, si quieres tú ayudarnos a vaciar el yogur. Miliki. Con mucho cuidado, Miliki. ¿Cuántas cucharadas? Ah, ¿cuántas quieres? Una. Para que quede un poquito lleno. Que quede casi al ras de el capacillo. ¿Les parece? Sí. Bien. Muy vivillos. Bien, vamos a ver. Vene, vene. Vamos a ver. Pongamos ahí. Vene, vene. Ahora, por favor, y tú, Italini. Vamos a ver. Italia. La bellísima Italia. Bravo, bravo, bravo. Vamos a ver. Muy bien. Exactamente. Los bambinos son muy inteligentes. Muy bien. ¿Cuántas cucharadas ocupaste, Milo? Milo. ¿Cuántas cucharadas? Ya no me acuerdo. Ocupo tres. Tres. ¿Cuántas ocupaste? Tres. ¿Tú vas a ocupar cuántas? Tres. Tres. Podemos usar el sabor de yogur. Vene, venga. ¿Puedes hacer el yogur favorito? Puedes aplastar, no te quieres. Fresa. A mí también me gusta la fresa o el natural. A mí natural. Es delicioso. El de mango. Ah, el de mango. ¿Verdad? ¿Quiere un mango? Oh, 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 oh. ¿Me perdón? A ver, si quieres tú con esta, yo con esta. Ahora ustedes, ragazzinis. Venga. Ven, ven. Muy bien. Ahora, a decorar, Miliki. A decorar. Llegó la decorar. Por favor, ragazzinis, a decorar. ¿Cómo quieren? ¿Chocolate? ¿Quieres? Al final, al final. ¿Chocolate? Yo le voy a echar un poquito más de granola aquí. Sí, arriba. Ven, 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 ven. Gracias. Mmm, delicioso. Hay pasas, lunetas y todo más. Tenemos pasas, tenemos todo. Muy bien. Sí. Pozole, antojitos, no es cierto. También le puedes poner fruta picada. ¿Fruta picada? Sí, quieres. Este, chispitas de chocolate. O coco rallado. O coco rallado. Coco rallado. Me gusta, me encanta, me encanta. Bien, ¿ahora cómo vas? Sí. ¿Quieres cobrar un poco de chocolate? Sí. Al final, ven. Muy bien. ¿Ahora más granola? ¿Quieres granola? Con permiso. Con su propio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora granola. A ver. Granola, granola. Abundante granola. Ay, yo quiero. Exactamente. ¿Qué quieres? Ahora esto se va al refrigerador después para que quede congelado perfectamente. Viene. Viene, viene, viene. Un día completo, ¿les parece? Muy bien. Un día completo, muy bien. Bueno, a ver, ahora sí hay que recordarles. Por favor. Chocolate. Ok, Lini. Ven. ¿Gústale aquel del foro? Sí. ¿Quieren en serio? Sí. 10 pesos por persona. ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto. Ven. Que el chef ya puso en el congelador. Ok, venga. Y que tenemos aquí. Ahora el congelador. Después de... Y después de ponernos en el congelador quedan así nuestros cupcakes. Gracias. Y aquí es donde les echamos el chocolate. El chocolate. A ver. Entonces... Y la parte más rica de este momento. ¿Qué? Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Gracias. 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 Muy bien. Por si quieres uno que ya está congelado. Muy bien. Me parece perfecto. Esto lo hacemos con todo gusto. Vamos a ver. Este. Podemos agregarle chocolate. Chocolate. Este. O más topping de las tijeras. La hora ha llegado. La hora rica y sabrosa de probar. ¡Probar! 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 Felicimos regastos. Vamos a ver, bambinos. Chocolate. Vamos a ver. Ahora sacamos del capacillo. ¿Cómo sacamos esto del capacillo? Podemos ponerlo así. Así, miren. Así. ¿Verdad cómo lo saco? Así. Bonito, bonito. Y así. Lo quitamos de nuestro capacillo. Gracias. Y así quedó nuestro... Capiturio. 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 Qué barbaridad. Mi lindy. Bueno, aquí está el tuyo. No, mira. Así. Lo abres así. Ahí está, vean. Ahí está. Ya está. Ahora mostramos a la cámara, bambinos, y decimos a comer. 1, 2, 3. A comer. Esto es la... Hora del Recreo. ¿Qué tal está? Está muy rico, Che. ¿Y a ustedes les gusta? Muy rico. Un platillo para este verano que está bastante caluroso, rico y sabroso. ¿Les gusta? Muchísimo. Muy bien. Pero, yo te quiero platicar. Dime, ah, un derecho. Del derecho que traigo el día de hoy, claro que sí. A ver, viene, viene, viene. El día de hoy les traigo el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes... Atención. Escúchenla, bambinos. Escúchenla, mene, mene. De tener una vida libre de violencia. Ah, cuéntame. Esto quiere decir... Escuchemos, comamos. Que los tutores, los adultos, las autoridades, nos tienen que cuidar nuestro bienestar. ¡Claro! Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto entra... No podemos tener trabajos forzados, este... Cualquier tipo de negligencia. Me gusta, me gusta. Me gusta. Todas esas cosas que puedan violentarnos. La ley nos ampara que no nos pueden tratar mal. Ahí está. ¡Bravo! Ese derecho me gusta. Me encanta, me encanta. Buen derecho. Ok, en casita tú aplícalo. Ven, ven. Ahora sigamos comiendo. ¿Les gustó? Está muy, muy rico. ¿Verdad que sí? Ven. No, insisto. El calor está en lo que da. Esto está delicioso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Man Rigoletto de la cuchara. Me encanta. Puede poner más si gusta más este, más chocolate, eh. Oiga, chef, ¿usted no quiere uno? Eh, francamente, cuido la línea, tú sabes. Ah, claro. Se nota, se nota, chef. Esto fue... La hora del recreo. Pero, ¿viste? ¿Tú eres? Adi. ¿Tú eres? Melisa. ¿Tú eres? Italia. ¿Tú eres? Esto fue... La hora del recreo. ¡A comer! ¡Chao! Chau! Ya está. 2 1 0 1 1 2 3 1 2 1 2 Gracias.